Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, fío, fío, pero tiene miedo y es por cavilar Él aletea muy feliz, fío, fío, pero tiene miedo y es por cavilar Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, fío, fío, pero tiene miedo y es por cavilar Él aletea muy feliz, fío, fío, pero tiene miedo y es por cavilar